19 años de experiencia legal y cientos de casos de experiencia en foreclosure y bancarrota, el abogado Efraín Cortés podría ayudarle a proteger su propiedad, sus ingresos y su familia contra demandas de foreclosure o llamadas telefónicas de cobradores. Para una consulta gratis, llame al 954-486-5722 en Broward o al 561-296-4556 en West Palm Beach. La Rural, restaurante y carnicería argentina, un lugar que te hace sentir en Buenos Aires con sus exquisitos platos, con variedad de vinos argentinos y un servicio elegante. La Rural, con vista al lago, ambiente romántico y familiar. Un paraíso en el corazón de Weston. Lucis Artistic Pay con su diseño personal presenta a ustedes sus primeros dos DVDs de texturas, full finish y detalles decorativos. Aprenda marmolizados, aplicación de la minilla dorada en madera y la técnica de pinturas metalizadas aplicadas al full finish decoradas con bordados en alto relieve. Y en el DVD número 2 aprenda, técnica corintia, aplicación de luster sobre pinturas acrílicas, sueño nacarado y la pintura dorada cristalina. Aprenda como nunca antes, decoración de interiores con lucis de Lucis Artistic Pains. El precio regular de cada DVD es de $45 dólares, pero obténgalo ya mismo por tan solo $30 dólares cada uno. Pero espere, si llama ahora mismo, podrá obtener los dos al precio de uno. Como lo oye, dos DVDs evaluados en $90 dólares por tan solo $30 dólares. Llame ahora al número que está en pantalla. No espere más. Llame ya y lleve la magia del color y la imaginación a su hogar, decorando y pintando con lucis. Llame ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre que el stain, pongo un poquito de mi glaze, un poco del stain, cualquiera que sea, ustedes pueden trabajarlo, yo estoy trabajando acrílicos, ustedes pueden trabajar hasta un betún diluido. Todo puede ser un stain, con una toallita mojada, empezamos a adelgazarlas, simplemente. Es muy sencillo esto. Suave, ella es de secado lento. Ustedes pueden observar acá el acabado. Y ese mismo acabado, podemos darlo aquí. Si la quiero más oscura o más clara, yo la voy degradando con mi toalla húmeda. Si quiero hacer el efecto que ustedes vieron, que yo hice aquí para hacer Trumpel hoy, engañando el ojo de que la tabla está un poco rota o muy desvencijada, toman un poquito de este negro, lo voy a colocar aquí. Y toman un poquito del café del stain, lo revuelven. Miren que no son cantidades de pinturas, es solamente goticas. Y hacen esto. Pasan el pincel, necesito un poco más de negro para darle fuerza al color. Y dejen ir la mano, la mano solita, dibuja por nosotros. Yo manejo mucho mi dedito. Ustedes pueden hacer esto. Y con el dedo, pueden espumar. Nos da la sensación de que está la puerta desvencijada, un poquito rota. Con la toalla también nos podemos ayudar. Tal como hice arriba. Recuerden, es cuestión de imaginación. Me puedo estar horas enteras enseñándoles a ustedes cómo se manejan estas pátinas. Pero como es tan fácil, no vamos a gastar nuestros preciados minutos en esto. Vuelven y pintan. Vuelven y rayan. Estos programas de pintura artística son buenos verlos muchísimas veces. Así que yo les recomiendo dos cosas. Pueden ir a la página de internet que está en pantalla y repetir el programa cuantas veces sea necesario para que aprendan las técnicas. También pueden comprar nuestro DVD de Lucis Artistic Paint al teléfono que está en pantalla. Y pueden aprender muchísimas técnicas con nosotros. Miren lo fácil que es. Simplemente es un juego de toalla y de mano. Voy a terminar aquí y voy a enseñar entonces a manejar la perspectiva y cómo vamos a terminar nuestra puerta al trompe-loy. Vamos pues entonces. Me están llamando a comerciales, pero no me quiero ir porque les voy a enseñar a hacer la perspectiva que les prometí. ¿Qué es lo importante en la perspectiva? Un punto de fuga. Yo he medido 10 pulgadas y 10 pulgadas acá. Siempre en línea recta. Tampoco es necesario un nivel. Perfecto. Tomo mi nivel aquí como regla. Y aquí empiezo ya a tener la perspectiva. Me voy a ir de aquí a acá. Y he dividido mi pared. ¿Correcto? Ahora voy a darle el color púrpura o violáceo a esta parte. ¿Para qué? Para crear el piso. Y acá voy a empezar a esfumar un poco y voy a regalarles algo. Vamos a hacer una cinta porque estamos en un área de salón de televisión. Pero yo ya regreso. Me están llamando unos comerciales. Así que por favor, no se muevan que Lucy ya está con ustedes de vuelta. Decor Solution. Arte, diseño y decoración. Venga a conocer nuestro warehouse con más de 5,000 piezas exclusivas de India, África, Indonesia, Colombia, México, Perú y muchos más. Decor Solution. Un mundo de antigüedades, arte, piezas exóticas, esculturas, óleos, muebles y accesorios para el gusto más exigente. Le ayudamos a decorar su ambiente y también ofrecemos servicio de framing y restauración. Decor Solution. Diferente a los demás con estilo y variedad. Visítenos hoy. Esquina 54 calle y 74 avenida del Norwest. Bien, estamos de regreso con Decorando y Pintando con Lucy. Ya nuestra puerta ha cogido un poco la profundidad y estamos con el color violáceo. Julio, ven por favor. Llamemos a Julio, maestro de pincel. Necesito, Julio, que me apoyes porque estamos cortos de tiempo. Me vas a hacer unas crispeticas aquí, pequeñas, porque todo teatro tiene crispeticas. ¿Correcto? Es tuyo. Hazme unas crispeticas, por favor, en el piso que un niño dejó regadas. Y me vas a delinear esto perfecto. Mientras tanto, yo voy a tomar mi pincel. Bueno. Vamos a tomar y vamos a hacer un juego muy rápido. Un poquito de negro, un poquito de café. Y vamos a tratar de dibujar una cinta. Vamos a efectuar la técnica del trapeado otra vez. O sea, lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer acá, pero de manera más... Más suave, mucho, mucho más suave. Los españoles le llaman a esta técnica trapeado. Nosotros le llamamos patinar al trapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!